¿Qué te pasa señorita? Que tiene tus labios rojos que no están en su color Mira un simple malestar maltratando tu boquita No te afanes que esos son alergias que da el calor Que esos labios tan hermosos Son igualitos al pétalo de una flor Son el manjar predilecto, provocante y delicioso Para el pico venenoso del inquieto picaflor Pero no te preocupes Que esos son fuegos marchitando tu candor O sería un malvado que dormida te mordió Pero no estés angustiada que aquí tiene tu doctor Yo me comprometo Ahora mismo a hacerte la curación Haz lo que te pido si te quieres alentar Acércate y dame un beso que ahí está tu salvación Música Esta será la receta Y así la tienes que hacer con toda tu devoción Una gota de cariño y una mirada perfecta Mil besos y mil abrazos con un poquito de amor Tienes que enchumbar tus labios Con este medicamento y disfrutar del sabor No te hagas la presumida Que eso es cosa que te toca Ya así vas a ver tu cuerpo enardecer de pasión Ya miro en tus labios Una ligera y pronta recuperación Ahora el enfermo es mi pobre corazón Que ella quiere convertirse en tu más digno doctor Ya miro en tus labios Una ligera y pronta recuperación Ahora el enfermo es mi pobre corazón Que ella quiere convertirse en tu más digno doctor Música